Ayúdame a llenarlo, ¿no? Más, mira las mesas. No, yo digo el voucher. ¿Qué? ¿No has visto el folleto que nos envió el banco? No. Es muy fácil. Mira, el importe va pegado a la derecha. Y dos centavos después de la línea negra. El cuadro sombreado ya no se usa. Y le pones antes el símbolo de nuevos pesos. Al final, rayas todos los espacios no utilizados. Espérate, espérate, espérate. Falta la propina. Mi folleto. Aquí tienes, señor. ¿Satisfecho? Ajá. ¿Satisfecho? Ajá. Nuevo peso, más práctico y más sencillo.